Los recursos deben ser adecuados para todo el alumnado. La adaptabilidad de nuestros materiales educativos facilita el aprendizaje en el aula. Cada persona es distinta, cada estudiante aprende de una manera distinta, aunque todos tenemos el mismo destino u objetivo, el aprendizaje. Para alcanzarlo, cada uno puede seguir el camino más conveniente o la forma más adecuada. Cada persona llegará antes o después, de una manera u otra, pero habrá alcanzado su destino. ¡Gracias!